Hoy vamos a hablar sobre cinco mitos de tecnología. Y es que os vamos a desmentir con ciencia y hechos, porque probablemente algunos de vosotros incluso hasta os creéis alguno de ellos. Así que nada, vamos al vídeo. El primero de todos, el primer mito es sobre... ¿Puedes sobrecargar la batería de tu móvil cuando lo cargas demasiado? Porque probablemente algunos de vosotros pensáis cuando vayáis a la cama, desenchufáis el móvil por miedo a dejarlo toda la noche y que la batería se sobrecargue. Pues bueno, venimos a deciros que esto no es verdad. Antiguamente sí que la tecnología de las baterías era un poco más delicada, pero actualmente las baterías son de... Ión litio. Ión litio. Y están pensadas para que, de hecho, se carguen durante toda la noche. Porque tienen circuitos de protección, incluso de temperatura, que hacen que se sobrecalienta la batería, cortan la carga. Y también tienen otros circuitos que hacen que cuando la batería esté cargada, se corta ese canal y simplemente es el cargador quien alimenta el móvil. Entonces pueden funcionar durante toda la noche. Además, pensemos que todos estos ingenieros que trabajan detrás de los móviles, al final lo que quieren es que el producto se adapte a la forma que se usa, que el usuario utiliza. Así que estamos rediseñando los productos según la forma que lo utilizamos. El siguiente mito, siguiendo el camino de los móviles, tiene que ver con la reacción que emiten nuestros móviles. Que sí es peligrosa o no. Ese 2G, 3G, 4G, 5G... Porque todo el mundo está preocupado de que si llevamos el móvil en el bolsillo, o incluso los chicos en el bolsillo cerca de... Que sí provoca cáncer, ¿no? Totalmente... Es totalmente seguro el móvil, porque el móvil lo que emite son radiaciones en el espectro electromagnético de microondas. Entonces estas radiaciones no tienen la energía suficiente como para ionizar moléculas, átomos, y por lo tanto causar daño a nuestro tejido celular. Por lo tanto, no nos tenemos nada que preocupar. Existen otras radiaciones, como las que son ultravioleta... O rayos X, la de los hospitales... Que esas sí que tienen energía suficiente como para causar daños celulares, como quitar electrones de las células, esas cosas que pueden axilar, que de verdad nos pueden afectar. Pero los móviles, esa radiación, la energía es tan pequeña que no afecta. De hecho, se siguen las pautas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Así que estamos totalmente seguros. Y de hecho es una cosa que también cuando los ingenieros estudiamos estas cosas, explican por qué también. O sea, una onda, microonda, es muy rápida, muy pequeña. Sí. Con energía. Exacto. Cuando tú pones el pollo en el microondas, aunque sí es una alta frecuencia, es muy... La máxima capacidad que tiene para calentar el pollo son unos un centímetro, dos centímetros. Y cuanto más vas en alto en frecuencia, menos capacidad de penetrar superficies tiene esa onda. Así que, si en el caso que alguna onda de esas pudiese llegar a nosotros, se quedaría en la superficie de nuestra piel y no notaríamos nada. Exacto. Y esto también se ve muy fácil, lo de las ondas. Por ejemplo, las ondas que son más graves... Esto es porque ya me gusta a mí. Las ondas que son más graves son más largas, literalmente. Por ejemplo, cuando tienes un altavoz, un subwoofer, que tiene unos... El bajo. Eso, unos boom, 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 que tiembla hasta el edificio, es porque esas ondas son más lentas y tienen capacidad de penetrar muros. Pero las ondas chiquititas de radiofrecuencia, muy baja en potencia y muy poca energía y no pueden penetrar ningún tipo de muro de piel. Si no estaríamos, todo vibraría por todas las... Bluetooth, Wi-Fi, 5G... El siguiente mito, seguramente has pasado por esta pregunta varias veces, cada vez que quieres cambiar de teléfono móvil y quieres ver si la cámara es mejor o peor o si te gusta la fotografía. Y este mito es... Si la cámara, cuanto más megapíxeles, mejor cámara es. Mejores fotos vas a tener. Y esto es totalmente mentira. Y es con lo que juegan los fabricantes de móviles, de hecho. Solo se fijan los megapíxeles, pero la cámara es el conjunto de sensor, lente, apertura, procesamiento de imagen... Entonces, pues, que sepáis que es todo el conjunto. Es cuando tú miras la calidad de una cámara, tienes que mirar todo eso. Porque los megapíxeles son los puntos que tú tienes en una imagen. Cuanto más megapíxeles, mayor puntos puedes tener. Pero lo que importa es el sensor, que es cuánta luz coges. Por ejemplo, una cámara que tenga pocos megapíxeles, pero tenga un muy buen sensor, hará buenas fotos, especialmente cuando hay poca luz. Pero en cambio, una cámara que tenga peor sensor, pero más megapíxeles, las fotos saldrán ruidosas. Ruidosas, con ruido. Y verás como no tan nítidas. Al final, los megapíxeles es cuánta información tú puedes coger en una imagen y hacer zoom in y lo verás. Pero no significa que ese zoom in que hayas hecho sea más nítido o no. Exacto. Simplemente es información. Así que la próxima vez que vayas a pensar en cambiarte la cámara y por ahí, no te dejes llevar solo por el marketing. Haz un poco de investigación y mira a ver la cámara así, el objetivo, el sensor, la lente y el procesamiento. Todo eso forma parte de la calidad y no solo tus megapíxeles. Exacto. Vamos a la siguiente. Este mito es el típico de si un imán puede borrarte los datos de tu disco duro, de tu ordenador o de tu portátil. Y esto era cierto hace unos años, cuando la información se guardaba en cintas magnéticas o en los disquetes. Exacto. Pero la tecnología que utilizamos es diferente. Entonces ya algunos discos duros directamente tienen la carcasa metálica que ya les protegen un poco de todos los imanes. Pero es que además los nuevos donadores ya ahora llevan discos SSD que son de estado sólido que directamente la tecnología que utilizan no es magnética, sino la forma que lo utilizan es que guardan la información en memoria flash. Por lo tanto, o sea, un imán y más imanes como los que tenemos en casa que no son ni siquiera súper potentes. Los de la nevera. Esos sí que no pueden hacer nada. Así que tranquilos, que vuestro portátil está a salvo, especialmente si lo habéis comprado en los últimos 2-3 años. Y a lo que nos referimos, es un ejemplo fácil, es cuando tienes tarjetas estas de gimnasio o de hoteles y pones tu tarjeta del hotel cerca del móvil y luego vas a intentar entrar en la habitación y no funciona. Pues esto es un poco el efecto del magnetismo que estamos hablando, que los campos magnéticos transforman la información y deja de ser la información correcta. Pues esto, así es como se grababa antes, pero ya no más, así que no te preocupes. Y por último, volvemos al tema de baterías. El siguiente mito es si necesitas descargar la batería por completo antes de volver a cargarla. Y es que este mito viene de una tecnología de baterías primera, anteriormente a la que conocemos ahora, que es las baterías de níquel, níquel cadmio o níquel hidrógeno metálico. Y es que estas baterías, sí que tenías que descargarlas antes de volver a cargarlas, porque tenía lo que se conoce el efecto de memoria batería. Pero ahora, sobre todo en los dispositivos móviles y dispositivos modernos, utilizamos baterías de ion litio. Y es que estas no tienen ese efecto memoria. De hecho, es mucho mejor cargarlas en varias veces. Y siempre mantenerlas entre un 20% y 80% de estado de carga. De hecho, ahora los nuevos móviles cuando te los dan, los tienen a un 60%. Y además, si vas a dejar tu batería por ahí y que no la vas a tocar en un año, también es mejor que a veces totalmente cargada, porque vas a ayudar a la química de la batería a mantenerse en buen estado. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre los 5 mitos sobre tecnología. Esperamos que hayáis aprendido algo. Sí, que os haya aclarado las cosas si no las teníais claras. Especialmente a la hora de elegir vuestro próximo móvil y vuestra próxima cámara. Así que nada, si queréis comentar algún mito más que nos hayamos dejado, porque por muchísimos, le dejadlo en los comentarios y nada, darle like, me gusta a este vídeo, suporta el canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Y que nos la cuelen con algún otro mito.